¿Lo tenés por ahí? ¿Me acompañás a leer la palabra? Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, o mar de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Entonces, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierras y, ¿leemos juntos esta parte? Vamos. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos de nuevo. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestro corazón. Señor, nos declaramos terreno fértil y toda obra del diablo cesa ahora mismo en el nombre de Jesús. Tu espíritu de mentira, distracción, apatía, enojo se va en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que la palabra en esta mañana se graba a fuego, se graba a fuego profundo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Deja tus ojos cerrados, por favor. Hay un ruido acá. Deja tus ojos cerrados, no te distraigas con nada. A ver que Dios va a hacer algo. Ahí viene el otro. Deja tus ojos cerrados y escucha al Espíritu Santo. Te va a hablar. Escuchalo, ¿eh? Vamos más profundo. Escuchalo. Vamos más profundo. Vamos. Escuchalo bien. No te estoy diciendo anda. Te estoy diciendo vamos más profundo. Vamos. Podría no predicar en esta mañana, ¿eh? Porque si te llevas esto, te llevas la voz de Dios para este tiempo. Vamos más profundo. Hijo, hijo, hija, vamos más profundo. Es el momento. Es el momento. En el nombre de Jesús, Señor. Danos sabiduría. Danos sabiduría. Para responder con valentía a tu palabra. Amén, Padre. Amén, Padre. Amén. Gracias. Gracias les digo a los sonidistas que apagaron el ruido. El Señor nos llama a ir más profundo. Vamos de nuevo. El Señor nos llama a ir más profundo. Amén. Lo que esto significa, ¿no? Lo que esto significa para nuestra vida. Necesitamos ir más profundo. En esta escena, Jesús pasa por la orilla del mar. Y es una escena interesante. La multitud lo aprieta. Él tiene algo para darle a la multitud. Pero de repente la multitud lo aprieta. Y muchas veces, para poder soltar lo que tenemos, tenemos que corrernos un poquitito de la multitud. A veces tenés que moverte un poco de las relaciones que te demandan. Te demandan. Te demandan. Te aprietan, ¿no? Abasallan. Y te sentís tan demandado. Hay que moverse un poquitito. Y Jesús ve que la multitud lo aprieta en la orilla. Pero ahí hay dos barcas que no sirven para nada porque están estacionadas un poco más adentro de la orilla. Todavía no es tan profundo, pero están un poco más adentro. Volvió. ¿Ustedes lo escuchan? Vamos a ignorarlo. ¿Sí? Ahí está la barca. Y Jesús dice, si me paro a esa distancia en la barca, voy a poder hablarle a la multitud. Así que vio las dos barcas y decidió que se iba a subir. Es interesante. Eran la barca de Pedro y sus socios que estaban ahí en la orilla. ¿Qué estaban haciendo Pedro y los demás? Estaban lavando las redes. Y es interesante, ¿no? Porque es ese proceso, es muy trabajoso. Lavar las redes, ponerlas a secar. Creo que es muy trabajoso porque en mi vida había una red de pescador. ¿Cuántos lavaron redes de pescador acá? Bueno, hay que actualizar un poco las imágenes de la Biblia porque tendríamos que traer la maja nuestra aquí y ahora. Pero, ¿viste cuando vas a hacer una actividad que te cuesta mucho trabajo prepararla y la actividad no funciona? ¿Viste? No vendiste nada, armaste el stand, pusiste ahí lo que ibas a vender, no vendiste nada. Y después hay que desarmar todo el momento de desarmar lo que fue tan improductivo, es un fastidio. Y que encima venga alguien, cuando ya se fue toda la gente, se vació la plaza, es la madrugada, y que venga alguien y te diga, arma de nuevo que ahora vamos a vender. Porque es lo que pasa acá. Ahí están, Pedro y los amigos, es una mañana que viene después de una larga noche de fracaso. Cuando haces mucho esfuerzo y la recompensa es pobre, eso es fracaso. Y lo que sentís se llama frustración. Cuando pones mucho esfuerzo en algo y el resultado que obtenés no te satisface para esto tanto trabajo. Cuando trabajás, trabajás y la cosecha no llega, lo que sentís es frustración. Y a veces uno se queda lavando las redes de la frustración. Y aparece Jesús y lo primero que te dice es que necesita usar tu barca porque... Si a vos no te sale pescar. Y no está muy bueno eso. Pero Jesús toma, Jesús hace esto, ¿no? Toma dos barcas inutilizadas en la orilla y las convierte en un púlpito para hablarle a las multitudes. No hay nada que vos pongas en manos del Señor que Dios no lo vaya a redimir para glorificarse. Nada. Aunque a vos te parezca inútil. Ponelo en las manos del Señor. Y ese es un primer paso para aventurarnos a ir más profundo. Confiar en que este rabí a quien la multitud la aprieta y está re incómodo va a dar un paso. Y pensarlo también desde este lado. A veces tenés que dar un pasito más profundo para salir un poco de las demandas del momento y tener más claridad. Mirar con más claridad. Desde ese lugar Jesús puede soltar la voz con más claridad. Ahora, los expertos dicen, y no hace falta ser muy experto, que el agua es uno de los transmisores de sonido más importantes. Que Jesús se pare en ese lago para hablar era una forma de hacer que la voz se amplifique para las multitudes. Porque el Señor ama a las multitudes. A veces hay que alejarse un poquito, pero no hay que dejar de amarlas. Y a veces alejarte le da más autoridad a tu voz. Te digo esto porque por ahí tenés a alguien viviendo en tu casa que ya está grandecito y debería irse. A veces la distancia le da autoridad a tu voz. A veces la distancia hace que las relaciones mejoren. Distancia, que no significa quebrar los vínculos, significa mejorarlos. Ponerlos en lugares donde las cosas se entienden de una mejor manera. Alguien le está hablando al Espíritu Santo en esta mañana. En tu familia, en tu trabajo, en algunos lugares. A veces hay que tomar un poco de distancia para que tu voz encuentre el lugar correcto que esa voz necesita. Quiero hablarte en esta mañana de tres cosas importantes para ir más profundo. Revelación, fe y entendimiento. Decirle conmigo, ¿puede ser? Revelación, fe y entendimiento. Tres cosas que nos marcan un proceso también. En esta historia Dios va, Jesús, perdón, que aparece, encuentra a los discípulos en el fracaso y primero se van en la barca. En un momento empieza a hablar a la multitud y cuando le está hablando a la multitud, de repente la voz de Jesús se dirige directamente a Pedro. Y le dice a Pedro, vamos más profundo y echemos ahí las redes para pescar. Y Pedro lo mira como diciendo, acabo de desarmar, un fastidio porque no pescamos nada. La probabilidad de pescar durante el día, cuando la noche fue un desastre, eran pescadores, ¿eh? No se lo está diciendo Jesús a un inexperto, eran pescadores. Entonces, Jesús le está diciendo así, ahora que ya limpiaste todo, ¿vamos a ensuciarlo de nuevo con una probabilidad mínima de que algo pase? Así después volvés a limpiar luego de un largo día de fracaso. Y lo que habrá sentido Pedro, ¿no? Porque a veces cuando la voz es tan disruptiva, ¿no? Tan disruptiva, que no es tan simple como, bueno, probemos, si no sale, no sale. No, no, esto es un esfuerzo, es volver a preparar todo y si sale mal es volver a limpiar todo. Y perder el tiempo de descanso para volver a pescar cuando se pesca, que es de noche, no a pleno día. Así que la voz que va personal sobre Pedro, la voz que le habla a la multitud es importante. Porque Pedro le va a decir a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada, no por si no te enteraste, por si no sabía que nos está yendo mal, no pasó nada. Pero porque vos me lo pedís, yo lo voy a hacer. Yo creo que algo tiene que haber escuchado Pedro, porque Jesús le estaba hablando a la multitud desde la barca y Pedro lo está escuchando. Algo le tiene que haber tocado el corazón a Pedro de la enseñanza que estaba dejándole Jesús a la multitud. Cuando Jesús hablaba, muchos testimonios de los evangelios son que la gente se asombraba de la autoridad. Es decir, Jesús era, si algo tenía Jesús es que sus palabras eran creíbles, porque después las respaldaba con acciones. Pero además porque cuando él hablaba, algo en la voz del maestro era, te atravesaba. Y a Pedro le tiene que haber pasado eso, ok, esto no se hace, es un bodrio hacer esto, pero como vos lo mandás, lo vamos a hacer. Y se anima y tira las redes y ya vimos el resultado, era una pesca extraordinaria. Pero Jesús tiene que, perdón, Pedro tiene que animarse a escuchar la voz de Dios, porque esa es la responsabilidad de Dios, revelarse. El primer punto es revelación. La revelación no es tu problema. Revelación no es un tema del que nosotros deberíamos preocuparnos demasiado, porque revelarse es una acción divina. Dios se revela, le encanta hacerlo, quiere hacerlo. Lo hace todo el tiempo. Nunca tenemos un problema porque Dios no esté revelando algo. El problema es nuestra sordera. El problema es nuestra incapacidad de percibir, de discernir las señales de Dios que se está revelando. De no poder escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios va a contramano de todo lo que pasa a veces. Ahora, Dios se revela. Jesús le va a decir a Pedro, vamos más profundo. Y no le va a decir, anda más profundo. Va a ir con él en la barca. Vamos más profundo. Y Pedro tiene que atreverse a creer en esa voz. Otra vez, ya había escuchado algo a la multitud, pero la voz a la multitud es genial. Pero cuando la voz va directo hacia nosotros y nos llama, eso demanda una fe para apropiarnos de esa revelación. Si a la revelación yo no le doy fe para apropiarme de ella, deja de ser revelación y pasa a ser información, una invitación más. Pero si yo le pongo fe, esa revelación se constituye en un llamado de Dios. Anda más profundo. Y eso demanda que le crea. La palabra de Dios nos abre estas dos dimensiones. Es dimensión de fe y dimensión ética. La dimensión de fe es creela y la ética, obedecela. Porque cualquier revelación, por más sublima y profunda que sea, sin el carácter para obedecerla es igual a cero. Es como si Dios no hubiera hablado. Por lo menos para vos, ¿no? Es como si Dios no hubiera dicho nada. Ahora, a Dios le encanta revelarse. Y la revelación de Dios no siempre tiene que ver con iluminar el conocimiento con cuestiones teológicas o profundidades bíblicas que a algunos, incluso, nos encanta. Pero la revelación de Dios es cuando Dios dice, Pablo, vamos para allá. Ahora. En este contexto, ¿cómo están las cosas? Y ahí toda la teología y las profundidades bíblicas hacen... Y te quedás vos y Dios diciéndote, vamos para allá. Vos que decís que confiás, que esta, esta, vamos para allá. ¿Verdad? Bueno. Revelación. La revelación viene a nuestra vida. Y estamos en un tiempo donde Dios está hablando con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Pero necesitamos una fe valiente para apropiarnos de lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque si vos no te animás a obedecer la palabra de anda más profundo, te vas a quedar con poco o con nada. La revelación de Dios, que es absoluta responsabilidad de Dios, tiene que ver con esto que hablo. Una fe valiente. ¿Por qué? Porque si Dios te pide algo, anda más profundo, y tu respuesta es, en la orilla estamos bárbaros. Dios tiene el derecho de no volver a decir nada. De hecho, yo creo que lo hace. En la historia de Abraham tenemos un ejemplo de esto. Abraham deja tu tierra y tu parentela y Abraham, ¿qué hace? Llega a Siquem y Dios le dice, todo esto que pisó la planta de tu pie, te lo voy a dar. Y Abraham levanta un altar y adora. Llega hasta un lugar donde arma la tienda entre Betel, que significa casa de Dios, y una ciudad que se llama Hai, que en hebreo o Hai, que significa montos de ruinas, montaña de escombros. En el medio, mirando a la casa de Dios y atrás una montaña de escombros. Y ahí Dios no le habla, pero él levanta un altar igual. Hay hambre en esa tierra que Dios le dijo, te la daré y baja a Egipto a comer. Y no volvemos a escuchar que Dios le hable a Abraham. Hasta que Abraham vuelve de Egipto, donde se hizo muy rico, y se agarra las piñas con Lot, el sobrino, porque parece que no entraban en la tierra, por eso Dios le dijo, dejá a tu familia. Y Abraham dijo, me lo llevo a Lotito, corazón. Y ahora tiene problemas con Lot, que era re buenísimo Lotito, hasta que te va bien. Viste que hay gente que es buenísima, hasta que te va bien y... Y entonces le dice a Lot, elegí un lugar y nos tenemos que separar acá, y cuando se separa de Lot, ¿quién aparece en escena? Dios. Ahora sí. Mirá, todo lo que alcances a ver, ya no es todo lo que pisaste, ya no es todo lo que viene de tu pasado, ahora, todo lo que veas para adelante, yo te lo voy a dar. Si no hay obediencia, ¿para qué va a hablar Dios? La información tiene un precio. Te compras un libro, te pagas un curso, le pagas un café a alguien con quien querés charlar, y te da información. La revelación te cuesta obediencia. Te cuesta obediencia. Vamos a ver que te cuesta todo. Todo. ¿Cuántos quieren una mayor revelación del Señor en esta mañana? Ya te dije el precio, ¿eh? ¿Cuánto la quieren? Levantá la mano y decíle, Dios te ve, Dios te ve. Yo quiero una mayor revelación del Señor en esta mañana. La revelación demanda fe. Y eso abre el entendimiento. Y nos permite entender y discernir las cosas que están pasando. Por eso es necesario ir más profundo. Pero, esta semana, en los grupos de discipulado, vamos a tocar un tema que es, para mí, fundamental. ¿Sí? Que es este. Si querés más intimidad con Dios, ¿esto también lo querés? ¿No hay intimidad? Bueno. No hay intimidad sin compromiso. No la hay. No hay intimidad sin compromiso. No lo hay en el matrimonio. Muchas veces, ese déficit que hay en la intimidad, en las expresiones de afectos en el matrimonio, tiene que ver con el bajo nivel de compromiso que tenés con esa relación. Donde lo único que quedó es la formalidad del vínculo. Nos casamos. Pero perdiste el compromiso. Por eso, el Señor dice que en un matrimonio, ¿sí? Las mujeres tienen que estar dispuestas a qué. Amo, díganlo, sin miedo. Están como mascullando algo, venciendo. Ahora el pastor va a explicar que no hay que hacerlo. No. ¿Qué hay que hacer las mujeres? ¿Cómo? Qué momento tan hermoso, Señor. A ver, vamos. ¿Qué hay que hacer? Sujetar. Eh, sujetar. ¿Duele? Patada de cunfue en el pecho, claro. Hay que sujetarse, someterse. Someterse, sujetarse, someterse y todos los verbos que bajan, humillarse, todo eso. Lo que no hay que hacer es dejar que otro te lo haga. No dice, deja que te sometan. Pero elegí someterte. Es el lenguaje del amor. Cuando uno ama, eso tiene que ver con entrega. No es servilismo. No es servilismo. No es opresión. A veces leemos las palabras desde nuestras experiencias y si te sometieron mucho y Dios te dice, sometete, te voy a decir, ni loco. Pero te perdés algo. Porque si vos no tenés un compromiso tan grande como para sujetarte al otro, someterte, ¿sabes qué es someterse? Que vos sos capaz de renunciar a lo que a vos te gusta para satisfacer los intereses del otro. Y cuando lo ves al otro feliz, se te hace el corazón así. Se llama amor. Se llama amor. Sacá el amor del medio y cualquier cosa que te pidan es opresiva. Pero cuando hay amor voluntario, es una bendición. ¿Y al hombre qué le pide? ¡Casi! Hermoso. Que se muera, por si alguno lo escuchó. Claro, no, 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 tu literalidad fue un poco así. Y la manera que lo dijiste también. Bueno, volvamos, por favor. Que se muera, y sí. Le dice, y vos, porque uno lee la mujer que se somete a el hombre, que la quiera. No, pará, se me aprecio. ¿Qué le pide al hombre? Amala como, como Cristo amaba a la iglesia. Sí, ¿cómo la amo? Y dio la vida. Así que sí. No sé si voy a decir que se muera, pero... Si se muera, no. Que dé la vida. Pará. Pará, vos recién arrancada, flojón cachito. Que dé la vida. Sí. Tengo que seguir predicando. Tiene que dar la vida. Y la verdad, miren, nos conocemos todo suficiente, ¿no? A la mujer le dice, no controles todo. No, no hagas, no está todo bajo tu dominio. Vieron que a veces le sale esa madre. ¿Dónde está Mari y Gaby? Si me daban a la tele, mi hijo estaba yo y dijo, si salís abrigate, ¿eh? Tiene 25 años. Tiene un problema térmico. Pero sale. La madre sale todo el tiempo, ¿o no? Va a tener 50, abrochate la campera. Va a salir. Sale la madre. O sea, hay una tendencia a controlo, cuido, protejo. Lo mejor intencionada que quieras. Pero Dios me dice también. Baja. Baja un cambio, no. Tu, punto muerto. ¿Está bien? Haga más sí, chicas. Bueno, vamos. Estamos en paz. Igual. Y al hombre, ¿qué le pide? No seas. No seas. No, eh. Yo iba a decir cobarde. Claro. No seas cobarde. Da la vida. ¿En serio? Ahí está la dama en la torre. Y se te enfrenta el dragón. ¿Qué? ¿Tienes dragones? Sí. Ah, me busco otra. Dale. Dale la vida. ¿Para qué tenés lo que tenés? Entregate. Todo el tiempo. ¿Sabés lo que es dar la vida? No es simplemente ir y morir en un acto de arrojo. No, es dar la vida todos los días. Todo lo que haga que sea por amor a ella. Eh. Son dos expresiones diferentes que nos piden lo mismo. Una entrega sin límites. Es decir, un nivel de compromiso al que no le podés poner medida. ¿Qué daría por ella? La vida. Ey. Varón. Dios nos dice esto porque a veces no dejamos de ser niños. Y los niños juegan a que dan la vida. Pero cuando uno es hombre da la vida en serio. Algunas tribus, la iniciación a la hombría se hacía. Le daban al pibe una lanza. Andá y matá al león. Volvé. Volvé con el león o no vuelvas. Chan. Te dan ganas de hacerse algunos. Pero no lo hagan. Con todo lo que esto significa y tan extremo. Bueno, a veces no volvía con el león. Volvía todo arañado. Pero volvía hecho un hombre. El problema cuando el hombre no hace ese viaje y sigue siendo un niño de 40, de 50, de 70. Y no va a dar la vida por nada. Porque lo único que aprendió es a proteger la vida. Es un nene egocéntrico que todo lo que hace es demanda, 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 demanda. Y si encima se casa con una mujer que le encanta cuidar, cuidar, sobreproteger. Uf. Dios es sabio. No hay intimidad si no hay compromiso. Y cuando el compromiso baja de estoy dispuesto a todo por esta relación, la intimidad también baja. Y con Dios es igual. Por eso, cuando Dios nos amó, ¿cómo nos amó? Dio la vida. Y nuestro amor a Dios, ¿cómo tiene que ser? El diezmo. La vida. Y entonces, entonces vas a tener una intimidad con Dios única. Es la razón por la que la Biblia dice que la unión sexual entre dos personas tiene que ser no solo adentro del matrimonio, sino que tiene que ser el sello de un matrimonio. Un matrimonio se sella, no en un registro civil y no con la oración de un pastor. Se sella en la unión sexual de dos personas. Por eso Dios dice, pará. Ahora, esto no lo hagas hasta que vos no estés seguro que vas a dar la vida por esa persona y que van a vivir juntos y que van a constituir familia. Si lo que vos estás buscando es placer, eso no tiene nada que ver con por qué y para qué Dios diseñó la expresión sexuada del ser humano. El sexo está diseñado para sellar un pacto para toda la vida. Y es el nivel de intimidad más elevado de los que los seres humanos somos capaces. Porque el apóstol Pablo dice que en esa unión sexual se involucra cuerpo, alma y espíritu. Y es una unión de pacto. Y no pide la Biblia sellar ningún otro pacto que no sea este. Ni con los hijos. Porque los hijos un día dejarán a su padre y a su madre y harán otro pacto. Pero este los pone en un nivel de intimidad único. Y toda la palabra habla de que la relación que Dios busca tener con su pueblo es como la relación de un esposo con una esposa. También usa la figura del padre, la del pastor, la del rey y un montón. Porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y nuestro nivel de intimidad con él tiene que ver con nuestro nivel de compromiso. No, yo daría la vida, pero campeón, si no das un mango. Creo que es John Maxwell el que dice, ¿cómo se mide el nivel de compromiso? ¿Cómo se mide el nivel de compromiso una persona? ¿Por las palabras? Por los hechos. ¿Qué hechos fundamentalmente? Es muy interesante lo que dice Maxwell. Él menciona dos cosas. Él dice, usa esta palabra, chequera, no se lo vamos a poner billetera. Billetera y agenda. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tú. ¿Saben qué significa eso? Nosotros invertimos en lo que amamos. Compromiso, amor, compromiso, intimidad. Entonces, auto-evaluate y fíjate, ¿a dónde estás poniendo dinero y a dónde estás invirtiendo tiempo? No es lo que vos decís. Son esos dos indicadores, son los que te dicen a dónde está tu verdadero compromiso. Fíjate cuánto de tu compromiso está con Dios, cuánto de tu compromiso está con tu familia y cuánto de tu compromiso está enfocado en un niño o una niña demandante que todo lo que quieren es que algo. Porque la vida te debe tanto, estás lavando las redes, estás frustrado porque vos pusiste mucho y te dan tan poco y estás re frustrado. Y como la vida te debe tanto, vos ya no vas a dar más nada. Tenés que salir de ese lugar. Porque Dios te está diciendo, vamos más profundo. Y si vos no vas, Dios va a ir. Y vos te vas a quedar frustrado con tus redes limpitas en la orilla. Pero Dios te está pidiendo en esta mañana, vamos más profundo. Escuchar la revelación. Poner fe valiente en esa palabra. Y ¿sabes qué? Se te va a abrir el entendimiento. Cuando ellos van más profundo, suceden cosas impresionantes, ¿no? Ahí en lo profundo, tienen una experiencia más profunda. Si no vas más profundo, nunca vas a ver los milagros de Dios. Vas a hacer de eso que siempre ven. Guau, mirá lo que Dios hizo con aquel. Qué lindo el testimonio de fulano. Uy, qué bueno lo que le pasó a este. Y te encanta aplaudir el testimonio de otros. Y Dios te está diciendo, vamos, trae tu barca. No, allá, trae tu barca. Porque así aplaudimos lo tuyo también. Porque cuando te animás a ir más profundo, ahí están las experiencias más profundas con Dios. Ahí en lo más profundo están los milagros más profundos. Ahí en lo profundo hay un conocimiento más profundo de Dios. Estando ahí, cuando la barca se está hundiendo, pero de la cantidad de peces que entraron, Jesús cae de rodillas y dice, apartate porque yo soy un pecador y vos sos una categoría de ser que yo no alcanzo a entender todavía. Como Dios. Es como si fuera Dios metido adentro de mi barca. Y Pedro toma conciencia de quién es el rabía que le apretujaba a la gente en la orilla. Ahora en lo profundo es, guau. Esto es otra cosa. Esto no es lo que yo pensaba de Dios. Ah, a mí me hablaron del Cristo y de esto, pero ahora, guau, está acá. La barca se me está hundiendo de la cantidad de peces. ¿Me entendés? Nosotros no conocemos todavía todo lo que tenemos para conocer de Dios. El problema es cuando es suficiente. Y dejas de querer más. Tuvo un mensaje de Daniela Freison en Móvil, impresionante, hablando de recuperar el hambre. ¡El hambre! Yo quiero más. Todavía hay más que Dios quiere poner en la mesa. Pero yo ya estoy, tenés que querer más. Tenés que querer más. Porque cuando te animás a ir más profundo, se te revelan cosas de Dios que es, uf. Las habías escuchado, pero ahora como dice Job, ahora mis ojos te ven. Ahora esta es mía. Este es mi Dios. Yo conocí al Dios de mis padres, al Dios de los pastores, al Dios de mis amigos. Pero ahora, este es mi Dios. Este es el Dios que hace cosas tremendas. Fui más profundo y lo vi. En lo más profundo hay revelaciones más profundas. Mira, Pedro se da cuenta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Que es un pecador. ¿Y cuál es su vocación? Porque Jesús le va a decir, ¿te gustó esto? Bueno, vamos a pescar gente. ¿Y sabes qué le revela? Su llamado. Su vocación, la vocación que lo va a atravesar por toda la vida. Gente que lucha por saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer con su vida. Bueno, anda más profundo. Si no, hace un test de orientación vocacional. Tan bárbaros. Y de verdad lo digo, tan bárbaros. Con un amigo nosotros hacíamos eso. Pero, ¿sabes qué? Cuando vas más profundo, un test te orienta. Arrancá para allá. Pero cuando te animás a ir más profundo, la palabra de Dios llega. La que te dijo, primero le dijo, te animás a meter la barca más profundo. Y Pedro dice, no se hace, pero bueno, dale, vamos, qué sé yo. Y Pedro tiene esa fe. Vamos. Y va. Y paga el precio. Pero cuando ya está ahí y se le revela a Jesús, y Jesús le dice, ¿te voy a hacer pescador de hombres? Dejándolo todo, lo siguen. Porque hay revelación, le puso fe y ahora sabe que hay entendimiento. Dice conmigo, entendimiento. No vas a entender lo que Dios quiere, lo que Dios tiene, quién es Dios y cuál es tu profunda identidad y vocación, si no te animás a ir más profundo. Y ir más profundo significa comprometerte más con el Señor. Tenés que ir más profundo en el compromiso que tenés con Dios. Que no es ir más profundo, no es una especie de hacer fuerza emocional. Ay, mirá, hace tres domingos seguidos que voy a la iglesia. Vamos más profundo. No juegues a la religión, vamos más profundo. Ir más profundo es comprometerte con Dios. Para, vamos, vamos en serio en esta mañana. Vamos en serio. Cerrá los ojos. Contá a cuánta gente le hablaste de Dios este mes. Gente que no conoce a Dios. Dejá que te duela. Porque Dios te dijo, vamos más profundo. Estás recómodo. Estás recómodo en la orilla. Sobre quién, literal, y sobre quién extendiste tu mano para soltar una bendición. Te estoy preguntando siquiera si la persona se convirtió. Ese es otro tema que hace Dios. Te estoy preguntando si vos hiciste lo tuyo. Te pregunto esto. ¿Cuántas señales tuviste de que alguien necesita a Dios y no te lo permitió tu agenda? Y dijiste, lo voy a ir a ver. No fuiste. ¿Cuánto de la situación que estamos atravesando canceló tu generosidad? Y dejaste de ser alguien generoso. Y te convertiste en alguien que demanda. ¿Cuánto te pasó eso? Pensalo. Autoevaluate. Vos y Dios. Date permiso. A Pedro le costó, en serio, voy a, lo acabo de limpiar, voy a meterme de nuevo. Dios te está diciendo, vamos más profundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto se ha degradado la intimidad en tu familia? Con tu cónyuge y con tus hijos. ¿Cuánto hace que eso está flojo? ¿Y sabes por qué está flojo? Porque bajo tu compromiso te enojaste y bajo tu compromiso. ¿Darías la vida con todo lo que me deben? ¿Sabes todo lo que yo hago y nada? Y sabes qué, te entiendo que puede ser 100% verdad que no retribuyan nada, pero el amor sigue queriendo dar la vida. No nos podemos convertir en lo que otros hacen de nosotros. Yo me quiero convertir en lo que Dios ha hecho por mí. Tenemos que seguir eligiendo el camino de la entrega, del sacrificio, de la generosidad. No te desgrades. Porque si afloja tu intimidad con esa gente que Dios puso en tu camino para que administres con sabiduría, va a aflojar tu intimidad con Dios. Y probablemente ya no escuches la dirección de Dios y te sientas perdido. Porque la revelación está esperando tu obediencia. Y cuando obedezcas, vas a tener el entendimiento que antes no tenías. Amén. Déjame terminar con esto. Les pido a los músicos que se pueden ahora sí acercar para ministrar al Señor. Ir más profundo es estar dispuesto que Dios me use a mí para ministrar a la multitud. Jesús le predicó a la multitud. Pero en la escena termina con Jesús diciéndole a Pedro, ¿vos querés ir a pescar gente? Yo creo que algo tocó el corazón, algo tocó el corazón de Pedro en ese mensaje, que Pedro quería hacer lo que le vio hacer a Jesús. ¿Saben cuándo vuelve a agarrar Pedro las redes para pescar? Pero esta vez pesca gente. Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se para y la multitud decía, estos están todos borrachos. Y Pedro dice, no están borrachos, está pasando lo que dijo Joel, que en los últimos tiempos iban a... y porque mataron a Jesús, y 3.000 dicen, nosotros queremos conocer a Jesús. Levantó la red Pedro, bautizaron 3.000 y arrancó la iglesia. Y después 5.000 y dale Pedro, pesca gente, porque esto es lo tuyo. Pero ¿dónde se enteró Pedro? Allá, cuando fue más profundo. Déjame leerte dos textos breves, dos textos más de la palabra. En Mateo 16, el verso 21, dice, desde entonces, Mateo 16, 21, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, señor. Eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El verso 21 comienza con esta frase, desde entonces comenzó Jesús. Jesús, diga conmigo, desde entonces comenzó. Apoto te erjato. Ahí está en griego. Si querés decirla, apoto te erjato. Bueno, desde entonces comenzó, se entiende. Pero lo menciono porque es una fórmula que Mateo la repite intencionalmente. Desde entonces, erjato de, argé de, comienzo, principio, en el principio creó Dios. Dice Juan, en el principio era el verbo acá. Jesús da inicio a algo. Jesús empieza. Desde entonces Jesús comenzó, ¿a qué? A revelar algo que hasta ahí nunca había hablado, salvo muy veladamente. Metáforas, parábolas. Les dice, ahora van a venir los dirigentes políticos y religiosos, les van a capturar. Es necesario que me maten y que yo al tercer día resucite. Los discípulos lo habrán hecho. ¿Con qué desayunó? No, es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Nunca Jesús había dado este nivel de revelación a los suyos. ¿Por qué Jesús lo puede revelar? ¿Por qué dice desde entonces? ¿Desde qué entonces? ¿A qué se refiere con entonces? Es una referencia temporal. ¿A qué se refiere? ¿Qué entonces? Bueno, desde entonces, si uno lee los versículos anteriores, Pedro le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que Elías, otros Jeremías, otros dicen que no saben bien, pero algún profeta debe ser. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Guau! ¡Desde entonces! Bueno, y Jesús le dice, ¿no? Bienaventurado, Simón, hijo de Juan, no te lo reveló. Perdón, Carly Sanger, ¿quién te lo reveló? El Padre. Hay una revelación. Ahora Jesús hace una encuesta, ¿sí? Hace un análisis. La gente, ¿qué dice? Tira fruta a la gente. Bueno, la gente no vio todo, pero ustedes. ¿Y ustedes qué dicen? Y yo vi lo de la pesca, yo vi lo de Lázaro. Para mí vos sos el Cristo. Vos sos el Mesías prometido. Se le reveló. Y Jesús dice, ok, ahora sí. Ahora que ustedes están, ¿entienden todo? No. Se asomó una lucecita ya, ¿viste? Se asomó una luz. Pero dice, ahora sí, vamos a un nivel mayor de revelación. Lo que va a pasar es esto. Y lo dice, ¿pero lo van a entender? ¿Lo van a entender? De hecho, Pedro lo llama. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que te van a matar? Si alguien viene y te quiere tocar y le muestra, porque Pedro fue a la reunión de oración armado. Nunca se sabe lo que puede pasar en una reunión de oración. ¿Qué te van a tocar, Jesús? Olvídate, mirá. Mirá la que traje. Y Jesús, que debe haber mirado con ese acto de lealtad de Pedro, diciéndole, si te tocan a vos, me tocan a mí, ¿eh? Y yo estoy listo para dar batalla. ¡Guau! Es noble. Es noble. Es Pedro. ¿Y Jesús qué le dice? ¡Satanás! ¡Me estás haciendo tropezar! Es re humano lo tuyo, es re noble, pero estás poniendo la mirada en lo de los hombres. No estás mirando lo que Dios quiere hacer. Y estamos hablando de revelación, no de buenas intenciones. La obediencia honra la revelación, las buenas intenciones son buenas intenciones. No te alcanzan para lo que viene de parte de Dios las buenas intenciones. Dios espera que obedezca lo que Él habla, pero Pedro todavía no entiende. Esta misma frase, desde entonces comenzó Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mira, desde entonces, ¿qué? Fue bautizado y pasó por las tres tentaciones en el desierto y salió victorioso. Y cuando Él recibió esa palabra del Padre, ¡Este es mi Hijo amado! ¡Estoy muy contento con Él! Que citan el Salmo 2. ¡Este es mi Hijo amado! Jesús es el Rey. El Salmo 2 es un Salmo real. Y estoy muy contento con Él. Isaías 42, una de las canciones del siervo que va a sufrir, que tiene Isaías, que le identifica a Jesús como el siervo que va a morir. Y Jesús en la voz del Padre dice, yo soy el que va a reinar, pero va a tener que pasar por la cruz para levantarse como Rey. Y lo entiende todo. Y va al desierto. Y el diablo es del desierto. Así que vos sos el Hijo. Todas las tentaciones comienzan con, ya que vos sos el Hijo, cambie la piedrita en pan, tírate del templo que los ángeles te cuidan y bla, bla, bla. La voz del Padre siempre es probada por el diablo. La revelación siempre va a ser probada. ¿Qué va a ir más profundo? ¿Cuántas veces trataste de ir más profundo y me nodié? ¿Qué vas a ir? El diablo viene porque Dios habla. El diablo viene porque Dios habla. Y viene a licuar la autoridad de esa voz divina. Pero Jesús sale victorioso y hay un apó, toté, erjato. Desde entonces comenzó el ministerio. Arrepiéntanse. Se acercó el reino de Dios. Se acercó el reino. Y después, ¿ustedes quién dicen que soy? Y desde entonces, otro nivel de revelación. Por eso hay escenas en las historias bíblicas que al menos a mí me llaman la atención, ¿no? Jesús, antes de celebrar la cena, la última, dice Juan 13 que hizo algo rarísimo. Llegó al lugar donde iban a comer la cena. ¿Se acuerdan qué hizo? Se quedó esperando a ver quién le va a lavar las patas a los demás. Dice el texto que, sabiendo Jesús que su hora había llegado y que el Padre le había dado toda autoridad, se somete. No es porque Él no sabe quién es y es un tipo servil y bueno, yo soy, yo estoy para esto. No, no. Sabiendo quién es, solo es capaz de someterse quien tiene plena conciencia de su dignidad. Si no, cada vez que te sometas te vas a sentir pisoteado porque tu ego todavía está muy arriba. Pero cuando tenés conciencia de quién sos, no te tiembla el pulso en someterte para que a otro le vaya bien. Se somete. ¿Escuchan? Se somete y le empieza a lavar los pies a uno y a otro. No nos dice a cuántos, pero ya había lavado unas cuantas patas bien mugrientas y llega a Pedro, que al mejor estilo de Pedro, getonea. Señor, vos me vas a lavar los pies a mí. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? La construcción en griego es genial, porque tú a mí lavar los pies, dice. Y pone el contraste. Jesús y yo. Esto está mal. Acá la relación asimétrica está invertida. Vos no me tenés que lavar los pies a mí. Igual vos, Pedro, no te lavaste a lavárselo a nadie, pero bueno. Vos no me podés lavar los pies a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Escucha, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Ahora no. ¿Qué estás haciendo? No te lo voy a explicar. No entendiste lo que te dije. No te voy a explicar esto. No te lo voy a explicar. Pero después lo vas a entender. Hay momentos en los que nosotros simplemente tenemos que saber esto. es Dios el que está metido acá. Es Dios el que está en esto. Y ahora no entiendo, pero un día, ¿querés pescar gente? Y sí. Pero un día hablas y tres mil se entregan. En Juan Jesús dice que no le puede hablar Jesús muchas cosas porque todavía no pueden digerirlas. En la Carta a los Hebreos dice que algunos no pueden comer carne porque se empachan con la leche. Imagínate carne. Para comer carne tienen que ejercitar los sentidos por el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento viene por ejercitar los sentidos, tu capacidad para percibir qué está haciendo Dios con esto. Y todo esto tiene que ver con darle permiso a Dios de que la revelación entre a mi sistema de creencias donde no se pesca a esa hora es un bodrio volver a hacerlo. Las probabilidades son escasas pero darle permiso y decir el que me está hablando es Dios. dejar que me lave los pies aunque no entiendo pero dejarlo que lo haga y un día lo vas a entender. ¿Saben cuándo entiende Pedro todo? Pedro que dice Jesús deja que vengan a tocarte. Estoy listo. Que vengan porque cuando lo vienen a tocar a Jesús ¿saben qué hace Pedro? y había un soldado Malco y le arranca la oreja y Jesús le dice típico de Pedro y hace el último milagro el Señor. ¿Saben cuál es el último milagro de Jesús? La oreja. Después renuncia y dice Pedro Marco 911 pónse padre y me manda tres legiones todo lo que quiera viene quedate tranquilo quedate tranquilo ahora yo me entrego ¿te acordás que te lavé los pies? someterse ahora yo me someto a esta situación dentro de tres días resucito no te hagan problemas. ¿creyeron los discípulos cuando Jesús resucitó? Vieron la piedra removida y dijeron se chorearon el cuerpo ¿quién lo dice? se le aparece que suma a María y María ve a Jesús ¡uh! el jardinero ¿de dónde lo escondieron? no no esperaban esa revelación tardó tiempo en ser procesada y convertirse en entendimiento pero sin entendimiento no crecemos por eso Dios quiere que vayas más profundo ahora ¿sabes cuándo entiende todo Pedro? después de la cruz después que Jesús resucita y Pedro aunque no fue a la cruz porque ¿se acuerdan que Jesús le dijo me negarás? y Pedro lo negó la primera vez y se dio cuenta de que lo negó el tipo siguió y lo negó la segunda vez y se dio cuenta Pedro que negó a Jesús no para adelante mentiste dos veces pero es para estar más cerca del Señor y la tercera vez no solo lo niega lo insulta y Jesús le está mirando y cuando Pedro lo mira uno de los evangelios dice que Jesús mirando a Pedro lo amó que pastor Jesús que te mira y ahí en la mirada yo creo que le debe haber aparecido como en subtítulo tipo película ahí abajo Pedro ¿no? Pedro yo estoy dando la vida por vos y vos no la vas a dar por mí y Pedro se fue a llorar amargamente y la próxima vez que lo encuentra Jesús hay una pesca milagrosa Juan 21 porque frustrado se volvió a pescar y el milagro y lo ve a Jesús en la orilla y baja y se acuerdan que Jesús le pregunta Pedro ¿me amás? y ¿qué le dice Pedro? yo te quiero y ahí las palabras en griego son muy intencionales Jesús le pregunta si el ágape o sea y Pedro dice yo fileo que es si te quiero y Jesús le pregunta la segunda vez ¿pero vos me amás? y Pedro o sea ya te lo acabo de decir pero me lo preguntás dos veces y ahora Pedro no dibuja nada no le muestra la espada y yo te quiero y las dos veces le dice bueno dale apacentar mis ovejas hacer laburo y la tercera vez ¿qué le pregunta Jesús? bueno ¿me querés? y dice que Pedro se entristeció del que le preguntó una tercera vez y además la tercera vez le bajó la vara ¿me amás? bueno evidentemente no me amás pero ¿me querés? uy duele ¿no? Señor vos lo sabés todo vos sabés que te quiero y Jesús es hermoso Jesús me alcanza Pedro o sea que hay un montón de cosas que la va a entender después porque un montón de cosas tienen que ver con el después de la cruz el después de nuestra propia cruz cuando nosotros somos capaces de dejar nuestro ego de lado y decirle al Señor ok yo lo daría todo por vos dale vamos más profundo y a partir de ahí pa a lo mejor en esta mañana la cita azul desde entonces comenzó y quise dejar para este momento lo que para mí es un acto de entrega y de adoración que habla más que nuestras emociones para invitarte de parte del Señor a que le diga voy a ir más profundo y que este sea un acto profético y una respuesta tuya a la palabra porque la ofrenda para nosotros tiene un sentido espiritual si la traes a la iglesia la iglesia la administra pero acá la traes delante de Dios delante de Dios siempre el que te ve es el Señor que hoy te está hablando ya no le habla la multitud te habla personalmente o sea vos y te dice vamos más profundo no te está diciendo que vayas te está diciendo vos venís conmigo a lo hondo venís conmigo donde a lo mejor no es el momento oportuno para ir estás dispuesto a dejar de ser tan demandante y decir tengo que volver a entender el lenguaje de la entrega de dar más a lo mejor hoy es un desde entonces comenzó y vas a empezar a escuchar cosas que nunca habías escuchado algunas la entenderás después pero otras te van a iluminar como a Pedro que cae de rodillas y dice esto no es un simple maestro apretado por la gente acá hay alguien más grande acá hay alguien más grande estoy empezando a entender quién es él estoy empezando a entender quién soy yo y estoy empezando a entender de qué se trata el para qué estoy vivo me va a ser pescador de hombres y entonces dejándolo todo me siguieron cerra tus ojos cerra tus ojos escucha te dice el Señor vamos más profundo vamos más profundo más profundo es un mayor compromiso concreto no emocional hijo vamos más profundo hija vamos más profundo en tu servicio en tu entrega más profundo en tu generosidad más profundo en tu familia en tus emprendimientos en tu proyecto de vida vamos más profundo Señor al traer esta ofrenda hacemos una declaración respondiendo hoy a tu palabra Señor yo te digo vamos si vos no venís no me saques pero si vos me decís vamos vamos y si tenés lista tu ofrenda y tu entendimiento está a la altura de lo que Dios habla en esta mañana entregale tu ofrenda al Señor en un acto de adoración de fe y de confianza vamos muy profundo haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras conmigo conmigo haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras conmigo Conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Levanta tus manos y decíselo Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Porque si tu oración es verdad Que el Espíritu Santo ahora está haciendo algo Espacio te haré Espacio te haré Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Jesús Haz lo que quieras conmigo Espacio te haré Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Si señor Mirá, escuchá esto La escena termina así La pesca era tan grande Que Pedro Que él se creía Se creía que era campeón del mundo No es como nosotros Que somos campeones del mundo, ¿no? Él se creía un campeón No puede con todo el milagro Y llama a las otras barcas Cuando vas más profundo Hay resultados más grandes Tan grandes Que Dios te va a conectar Con la gente correcta Que te va a ayudar A contener el resultado ¿Escuchaste esto? Te va a conectar Con la gente correcta Que te va a ayudar A contener el resultado Pero cuando vayas más profundo Los resultados que están esperando Están atrás Están atrás de la cruz Están atrás De tu acto De obediencia No dale Cuando llegues a lo hondo Lo vas a entender Revelación Fe Y obediencia Amén Dios te bendiga En esta mañana Aplaudilo al Señor Aplaudilo que va a ser Y no te olvides Arranca hoy Desde entonces Comenzó Desde entonces Comenzó Haz lo que quieras Y no te olvides Y no te olvides Si alguien necesita oración Venga aquí que vamos a orar Mi rei Te voy a pedir a los hermanos Que estamos a orar Quiero Amén. Amén.